De corta edad Ruja el motor, se me acelera el corazón Cuando una dura le piso yo Volando y despego yo en calor Cuando empecé, se escuchó que no la iba a hacer Recuerdo que se rieron los tres Y abajo a todos los dejé Y pa' que sepan cómo llegamos aquí Hoy ya le chingamos bastante Soy mente perseverante Aguante vara Cuando esto no pintaba pa' nada Y llegan y llegan las vacas Andamos gastando la raca Y se me destrapó Carnal ya váyanse al estando La bebé más chula paseando Y el vasito van empinando Y el malandrón Y en el estereo pinche de embo Paseando por todo el maletón Y ando en modo bélico Y pa' que sepan cómo llegamos aquí Hoy ya le chingamos bastante Soy mente perseverante Me quedó viejo corrido El cuarto de 2023 Por la mafia de la calle Y ya le chingamos Y ya le chingamos Y ya le chingamos